A mi. Ha reservado, ¿verdad? A mi. ¿Nada? ¿Lol, en serio, apenas llegas? En serio. Damele y te lo doy en la ciudad, porque así te van a matar como la última vez. Hostia. A mí se lo he contado yo. Toma. Damele y luego te lo doy, que yo llevo pensando en el barrio y me escapo rápido. Está bien. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Hostia. Oh, denle una comidita al pobre Swagger. Al pobre Swagger. Tiene hambre, sí. Se está muriendo de hambre. Páguenle de una tortilla o algo. Sí, sí, alguien, por favor. Esperen, a ver. No se peleen. Yo llevo para regenerar vida. ¿Dónde está Swagger? Estoy aquí, estoy aquí. El bastón de hielo. El de hielo, el bastoncito ahí. El bastoncito de pobre. Tienes al tanque pulpeando, eh. Tienes al tanque pulpeando, eh. Adiós. Buenísima, buenísima. Vamos allá, vamos allá. 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 Y hermano, se ha llevado a la dungeon. Han salido dos tirotes. La verdad, pues si yo... Tengo suerte. Traje suerte para todo. No me jodas. Han salido dos tirotes. y ahorita y ayer no me salió ningún carajo ni el otro día Le subo el baston Le subo el baston ahora Si también lo hace un poco el otro Ok Todavía no puedo ponerme un Ok, el 4 Ahora si No se porque es la primera vez que lo estoy usando Yo no se mucho Igual Si Si subo a esa Se ponen Menos daños Si 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 No aguanto la habilidad de esta de juego, que hermoso la habilidad Me parece a mí, pero voy a... Buenísima, buenísima Bueno chicos, me ha ido muy bien Ya voy, ya voy Cagando, 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 cagando leche, voy cagando leche Me va a seguir todavía El del demonio Cagando, 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 cagando ¡Sup! ¡Sup! ¡Sí! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá! ¡Sí! Y yo ando cagando leche ¡No, me jaló, me jaló! ¡Se reseteó, se reseteó! ¡Y me vaga! ¡Dime! ¡Joder! ¿Y no se va a resetear? ¡No! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por qué a mí! ¿Por qué al map de Dios le quieren dar? ¡Ugh! Bueno, vamos allá, vamos allá. ¡Ugh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 entonces cuál es el nombre del bastón que tengo que usar siempre el abuelo me 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 nice me y Suagel viene siendo el espectador, cuando toca toca todo el mundo pasó por aquí, o sea la que soy, salí con suerte, gracias a Dios, no, eso es verdad. Gracias por ver el video. Estos libritos los están vendiendo el cabrón, yo vi. Gracias por ver el video. 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 ahora si, pero por que casi todo muerto 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 y el de fuego no es pvp tampoco bastante fuego ok entonces el que tu me dices el T y el 3 este era el bastón de hielo ok, el gran bastón de hielo ah pues dejamos me hubiera dicho y me lo dejo está bien me voy a ponerme los otros toques con el 5 el punto 2 si, no, eso yo sé yo lo que pasa como te dije como quería subir porque es que no me deja salir no me deja ir no me deja ir no me deja ir ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A 104 horas! ¡Aww, me agarró! ¡Ma ocho野! ¡Me va a pegar de nuevo! ¡Poder! Aprovechame esto,... ¡Muy mamá, a mínimo! ¡Oh! ¡Si ya! No, 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 no. No, 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 no.